Congreso de Matrimonios y Familias 2018 Construyendo Familias Fuertes 16 al 18 de noviembre en Córdoba, Argentina Carlos Braida Sergio y Silvina Belart Gerardo y Gladys Grosso Máximo y Alicia Pérez Rosa En la Música Sheila Romero Congreso de Matrimonios y Familias Construyendo Familias Fuertes 16 al 18 de noviembre en Córdoba, Argentina Para más información citaconlavida.com.ar Entrada libre y gratuita